¡Hola de nuevo preciosos! Yo soy Lidia y bienvenidos a LadyCradweb Preciosos, pues en el tutorial de hoy os traigo este precioso álbum que realicé para el canal de CoraProject y bueno, pues como veis en la portada lleva esta bicicleta Shaker que me encanta y he utilizado para este álbum, bueno, dos de los colores que a mí más me gustan que es el rosa y el verde mint como veis es un álbum súper, súper bonito, súper sencillo de realizar y como veis, bueno, pues también le he añadido el pelito que a mí tanto me gusta y bueno, pues si quieres ver cómo he realizado este precioso álbum quédate a ver el vídeo porque empezamos bien, pues para este tutorial vamos a estar realizando un precioso álbum que ya lo veréis va a tener una encuadernación rusa y para ello, bueno, pues como veis por aquí yo ya tengo recortadas algunas tiras, vale he cortado cuatro tiras que van a ser las que vamos a necesitar, como veis por aquí de las cartulinas perladas de CoraProject, vale, en mi caso estoy utilizando esta que es el color oro vamos a necesitar cuatro tiras de un centímetro, vale y de la colección Princess Garden, como veis he recortado algunas tiras de 0.5 estas tiras de 0.5 irán pegadas encima de nuestras tiras de un centímetro de la cartulina perlada de Cora la idea es que bueno, quede como veis este pequeño lomito, fijaros que bonita las cartulinas perladas ya sabéis que todos los enlaces los tenéis abajo en la cajita de información y bueno, pues voy a empezar pegando estas tiritas bien, pues como veis ya tengo por aquí todas las tiras pegadas fijaros que bonito queda, he hecho una combinación de dos de los papeles de CoraProject y bueno, pues una vez que ya tenemos todo esto pegado lo que vamos a necesitar ahora son cuatro cartones de 18 x 18 centímetros vale, que estos van a ser nuestras páginas interiores como veis a los tres centímetros del borde he realizado unas pequeñas marcas porque todos estos bordes van a ir forrados con antelina y así me sirven estas pequeñas marcas como guías a la hora de poder pegar mi antelina para los bordes voy a estar utilizando una combinación de estos dos colores de antelina vale, este es el rosa crepe y este es el verde menta todos los enlaces a todos los productos los tenéis aquí abajo en la cajita de información así que voy a cortar dos tiras del rosa crepe y dos tiras del verde menta y voy a empezar a forrar los bordes de mis cuatro cartones y bueno, pues para pegar la antelina ya sabéis voy a estar utilizando el pegamento de CoraProject que es específico para trabajar con este tipo de materiales ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! de cartulina blanca vale también de las cartulinas perladas de cora project y con el papel decorado de la colección de princess garden vale aquí ya vosotros podéis jugar con el tipo de estructuras que queráis vale podéis hacerle solapas cascadas bolsillos esto ya es al gusto de cada uno y bueno pues voy a empezar a pegar todos los papeles decorados en mis estructuras de cartulina y una vez que las tenga bueno pues simplemente añadiremos el pegamento vale y las iremos pegando vale más o menos os explico un poquito todo este proceso vale porque como veis bueno pues yo ya lo he ido haciendo vale fijaros la combinación de los colores que bonita que quedarían nuestras páginas he alternado ambos colores que yo creo que le da un aspecto súper súper bonito y además son de mis colores favoritos y bueno pues ahora vamos a volver como veis con estas tiritas que ya cortamos y vamos a necesitar eco piel yo en mi caso voy a estar utilizando esta eco piel safari en color blanco de cora project que como veis tiene una textura súper bonita y bueno pues voy a cortar algunas piezas citas para empezar a formar lo que va a ser mi estructura rusa bien pues ahora para formar nuestra encuadernación rusa como veis vamos a necesitar unas piezas de eco piel en mi caso estoy utilizando el color blanco safari de cora project vale y vamos a necesitar seis piezas de 12 centímetros por 5 centímetros lo que vamos a hacer es estas tiras que hicimos anteriormente las vamos a estar pegando en el centro vale de estas tiras de eco piel vale y así vamos a ir empezando a formar lo que va a ser nuestra estructura bien pues como veis por aquí veis ya todas que ya están completamente pegadas vale las seis piezas y ahora vamos a necesitar una pieza de cartón de 18 centímetros por 6 con 5 centímetros la vamos a estar forrando con eco piel vale y todas estas tiritas van a ir como veis aquí pegadas vale para empezar a formar nuestra estructura interior y esta pieza cita de cartón como veis la voy a forrar con esta eco piel que bueno como veis combina perfectamente con la paleta de colores que que estamos realizando para este proyecto bien pues como veis ya la tengo completamente forrada vale con esta preciosa eco piel y ahora vamos a ir pegando todas nuestras tiras y nuestras páginas interiores voy a volver a hacer las marcas que hicimos en un principio vale a los 3 centímetros para así posicionar muchísimo mejor mi estructura bueno pues ya no me gustan más una buena parte de la campanilla y ahora ya no me gustan más bien pues como veis ya tengo pegadas lo que son las hojas vale estas terminaciones lo que vamos a hacer es doblarlas hacia la parte de atrás y por esta parte voy a pegar todas estas tiras veis ya tendría lo que es toda la estructura vale toda la encuadernación rusa montada vale ahora en toda esta parte vamos a pegar todas las estructuras interiores que hemos estado haciendo bien pues como veis ya pegado todas las páginas interiores vale así más o menos es como quedaría os lo enseño vale para que bueno lo veáis y voy a dejar esto a un lado y vamos a ir con la estructura exterior para ello vamos a necesitar dos piezas como veis por aquí de cartón contra colado que van a medir 19 x 19 centímetros también vamos a necesitar otra pieza más de cartón contra colado que va a medir 19 x 7 centímetros una vez que tengamos estas tres piezas recortadas lo que vamos a hacer es forrarlo todo con esta preciosa eco piel vale que es la eco piel en color blanco safari y bueno pues voy a empezar a forrar lo que van a ser todas mis piezas y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, pues fijaros, ya tengo toda la estructura, como veis, completamente pegada y forrada con esta preciosa eco piel en color blanco, ¿vale? Esta eco piel safari y bueno, pues voy a dejar que seque y ahora vamos a necesitar dos piezas de cartón de 18 x 18 centímetros, ¿vale? Como veis, este cartón es más finito que este otro que estoy usando, ¿vale? Este es del cartón ligero de Cora Project. Todos los enlaces a todos los productos ya sabéis que los tenéis aquí abajo en la cajita de información. Y bueno, pues lo que voy a hacer, ¿vale? Con estos dos cartones es dividirlos a la mitad, ¿vale? Y voy a hacer una combinación de estos dos colores de antelina y voy a forrar estos dos cartones con estos dos tonos de antelina, ¿vale? Que es el verde menta y el rosa crepe, ¿vale? Los mismos que hemos estado utilizando también para forrar las páginas interiores. Así que bueno, pues voy a trazar con un lapicero, ¿vale? La mitad y voy a empezar a forrar mis dos cartones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues como veis ya tengo por aquí las piezas forradas con estos dos colores de antelina, ¿vale? También he forrado el lomo y bueno, por aquí veis estas tiras que he forrado de cartulina con antelina rojo frambuesa, ¿vale? Estas tiras nos van a servir, como veis, para esta parte de aquí que no queda bien rematada, ¿vale? Lo que voy a hacer, bueno, pues es pegarle estas tiritas. Y bueno, como veis creo que la combinación de estos tres colores es espectacular. Y también vamos a estar utilizando para la portada esta shaker de bicicleta que bueno, como veis le he dado algunas capitas de color blanco para que pegue mucho más. Y la vamos a estar utilizando en la portada de este álbum. Voy a coger ahora todas estas tiras, voy a empezar a pegarlas y una vez que tenga todo esto pegado, lo que vamos a hacer es coger esta base y pegarla directamente, ¿vale? Sobre nuestra estructura de la luz. ¡Suscríbete al canal! Voy ahora también a pegarle, como veis, con el trocito de antelina que me sobró, ¿vale? Le voy a hacer aquí un pequeño colgante para colgar así algunas cositas del lomo. Así que voy a pegarlo. ¿Vale? Y ahora vamos a coger toda la estructura interior de este álbum, ¿vale? Vamos a echar por toda esta parte el pegamento, estas dos tiras de eco piel, como veis las vamos a pegar también a todo, todo el interior para empezar a montar todo el álbum. ¡Gracias! 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 Bien, pues como veis ya he pegado, ¿vale? La estructura interior al álbum, ¿vale? Por aquí le he puesto unas pinzas para que, bueno, pues todavía vaya secando toda la estructura. Y ahora voy a coger, como veis por aquí, dos piezas de cartón contra colado que van a medir 18 por 18 centímetros, ¿vale? Estas piezas lo que voy a hacer es forrarlas con dos de los papeles de la colección de Princess Garden y estas piezas de cartón irían pegadas, como veis, en esta parte de aquí, ¿vale? Así que, bueno, pues voy a seleccionar dos papeles de esta preciosa colección de Cora Project, voy a forrar estas dos tapitas y las voy a pegar al álbum. ¡Gracias! 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 Bien, pues como veis ya tengo toda la parte interior completamente terminada, como veis he añadido por aquí todo el pelito, ¿vale? Y por esta otra parte, ¿veis? también, ¿vale? Fijaros qué bonito que queda de esta forma el álbum. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con la portada y todo el exterior para empezar a decorar nuestro álbum, ¿vale? Como yo bien os dije, voy a estar utilizando esta shaker de bicicleta de Cora Project, ¿vale? Así que, bueno, pues voy a empezar a montar mi shaker en lo que va a ser la portada de mi álbum. En esta parte de aquí, como veis, dejamos este pequeño colgante, ¿vale? Porque irá colgado por aquí, bueno, pues alguna que otra figurita colgaré. Y por la parte de atrás, bueno, pues no sé si pondré por aquí el Cora Project o el Princess Garden, ¿vale? No lo sé todavía. Así que, bueno, pues voy a coger ahora mi bicicleta y voy a empezar a decorar todo el exterior. Música Bien, pues como veis, he cogido esta palabrita de Cora Project que pone enamorada. La he pintado en color azul, ¿vale? Para que combine muchísimo mejor. Como veis, por aquí ya tengo la parte de la bicicleta pegada en el álbum. Y ahora, bueno, voy a coger algunos diamantes acrílicos, ¿vale? De los diamantes de Cora Project y voy a llenar mi shaker. Música Y ahora, bueno, voy a cogerar. Y bien, pues ya tendría el álbum completamente terminado. Como veis, en la parte de atrás le he puesto por aquí el Cora Project de acetato, ¿vale? Creo que por ahí lo podéis ver. La portada quedaría de esta forma. Me encanta cómo ha quedado la bicicleta y este color así tan azul impactante en la portada. Y en la parte del lomo le voy a colocar, como veis, bueno, esta muñequita. Bien, pues ya tendría este álbum completamente terminado, ¿vale? Por aquí veis la portada con esta preciosa shaker que la verdad me encanta cómo ha quedado. Por aquí veis el lomo que le he colocado esta preciosa muñequita que creo que combina perfectamente con todos los colores de la colección y de la antelina. Y como veis en la parte de atrás, bueno, pues simplemente he puesto el Cora Project de acetato, ¿vale? Abriríamos y bueno, pues por aquí os voy a ir enseñando el álbum, ¿vale? Por aquí, como veis, tenemos un bolsillo, ¿vale? Por aquí esto se abriría, ¿vale? Lo hice con un trocito de tul, ¿vale? Con lunares, simplemente que lo pegue por la parte de atrás, ¿vale? Y por aquí tendríamos más espacio para nuestras fotitos, para escribir, ¿vale? Ya os digo que en la parte interior esto ya es al gusto de cada uno. Por aquí tendríamos esta otra página, ¿vale? Por aquí esta también se levantaría, ¿vale? ¿Veis? Luego también tendríamos esta otra página, ¿vale? Y por último que quedaría así el álbum. Y bien, preciosos, pues ya habéis visto cómo quedó este precioso mini álbum. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabes, dale un fuerte like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo, preciosos. ¡Adiós! 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 no